Y cuéntale lo que en la cama tú y yo hacíamos Y hablare del dolor de cuando nos despedíamos Desde que no estás tú duele, ni nena Las otras no me llenan Desde que no estás la versión de abajo tiene dos tiras De todas las lágrimas, bebé, no terminan Nuestro capítulo por más que yo pase de página La forma no llena ni la mitad Y cuéntale lo que en la cama tú y yo hacíamos Y hablare del dolor de cuando nos despedíamos Oh baby, don't let it's amazing People ready for the death to boom me tienen crazy Dímelo mami, yo ya me cansé Si no me amas ya sé que no te puedo esarte Cuando te llamo me aparece el celular, baby Mucho tiempo sin verte No me destaco tu piel Es un tiro y me amas de pie Solo me quedé prender la luz para volar Estoy incompleto, sigo solo mami Llámame que yo te escucho todo mami Ellas son de bueno si quiero el otro mami Si me pego nos vamos pa' el dami Desde que no está todo duele Uy nena Las otras no me llenan Duvierte mi manera Desde que no está la vecina de abajo tiene gotera De tantas lágrimas, baby No terminan nuestros capítulos Por más que ya pase de página La forma no llena ni la mitad Dale Lo que en la cama tú y yo hacíamos No miran Uh Oh Si no me引o muy mal, esa pipa La estoy pensando todo el día Si bloques tus ojos, la te atojo Empiezo con sus Vasos de Atita baby, dime que eres mía No tema que sea mentira Nunca tiras de admirbia Man Quiero que no se vean los locos que van a salir Si no te lo estás dando, no te lo entro lleno Créame, mira la cara Puto lo que guardaba y de la noche a la marjana Me hizo enluquecer, creo que Quiero un ex fecha, perdí que caiga en la chamba Que yo buscaba la perfecha, nada que me salga Aquí con otro referir, mira, pero no lo vamos como a mí Nena, y por más que me pases buscando una nueva Dime quién es el único que así lo te lleva Con otra imagen a tu cara Cuando me descuesta en mi mente estoy encerrada Presa de recuerdos de cuando en mi cama tú estabas Ya no siento nada más Si no me metes tanto en tu salvar al karma Por solo ser feliz al levantar tu falda Me quejudico a tus pesos siendo mi propia carga Es malo para ser tata hasta la tanta Tan bajo de cariño Y a falta autoestima Prefiero estar muerto que lo vivo Si no me voy a continuar en su vida Y ahora lees lo que en la cama tú y yo hacíamos Y ahora lees lo que en la cama tú y yo hacíamos Y ahora lees lo que en la cama no nos despedíamos Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por las dos vistas Y llegábamos a show y rompíamos el blue no había más problemas en la pista Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríen me dio la entrevista Y así amo el amor en lugares prohibidos anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo que yo había nacido para ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronita Pero amo una banda y ahora soy solita Fuiste por la primera que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista